La lluvia, no es el rocío, las rimas que vienen del corazón La lluvia, no es el rocío, las rimas que brotan porque ya no hay amor La lluvia, no es el rocío, las rimas que brotan porque ya no hay amor Que me calentó, otoño que hice con el frío llego Y me sientas ganos de tu mente, yo te pido que te vayas de esos, donde vayan viejos Recuerdos de amor, yo te pido que te vayas de esos, donde vayan viejos Recuerdos de amor, aunque siga tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte, como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte, como lo haces tú Tratando de explicar, a su mano le tomé y la intenté besar La lluvia, no es el rocío, la libertad de explicar, a su mano le tomaría ¡Suscríbete!